anatómica y fisiológicamente, que el hombre es un animal. Ahora bien, esa carne animal del hombre, ese hombre en tanto en cuanto carne, ese aspecto carnal del hombre, ¿cómo surge? Aquí la pregunta en serio, ya no se trata de un problema de evolucionismo, no de evolucionismo. Vamos a ver cómo surge. ¿Cómo aparecen las cosas? Las cosas aparecen de tres paneles. Por emanación, por generación y por creación. Los otros conceptos conviene que los de mi templo. O sea, la precisión conceptual es muy necesaria. La luz que me llega del sol aparece por emanación, emana el sol. Cada uno de nosotros hemos aparecido por generación, hemos sido engendrados por nuestros padres. El mundo, esa pregunta que hacía Vincina Ori al astrónomo, El hombre, el hombre no aparece por emanación de la divinidad, no aparece por generación, sino que aparece por creación. El hombre, ¿verdad? El hombre no aparece por encima de la divinidad, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.